¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ay, qué gracioso es! Yo también soy gracioso, mira. Ay, madre mía. ¡Ah, que soy gracioso, mamá! ¡Que soy gracioso, mira! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Estás muy pesado! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡No les importo! ¿Qué les importa, Javier? Pero ahora tienes que compartir la atención con tu hermano, pero claro que les importa. Oye, que estoy pensando que no le hemos puesto nombre. Le llamamos... le llamamos... ¡Javier! ¡Ay, Javier, es muy bonito! Lo que pasa es que ya me suena como oído, lo tengo, no sé, como si lo hubiera oído en otro sitio. ¡Pero mamá! Pero sí, es bonito. Vamos a llamarle a Javier, sí, sí. ¡Os odio, os odio y os odio! Pero, ¿pero quién es ese? ¡Es Javier! ¿Lo ves cómo me sonaba? No podemos ponerle Javier porque Javier ya se llama el mayor, a no ser que le llamemos Javier el pequeño. Pero va a ser un lío. María Jesús, Javier lo está pasando mal. ¿Cuál, el pequeño o el mayor? ¿Lo ves cómo es un lío? El mayor se siente desplazado y es vuestro hijo. Vais a perder a vuestro hijo por no darle vuestra atención. Es verdad. Es que los bebés absorben mucho. Pobre. ¡Javier! ¡Javier! ¿A quién llamáis? ¿Al pequeño o el mayor? A ti. Ven, ven aquí. Anda, Javier. Anda, José Mari, dile algo que necesita refuerzo, por favor. ¿Qué hay, mantecón? Papá. ¡Papá! Esta familia que tenemos, ¿eh? Ay, 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 que llora este. No, no llora, no. Que te cojo, que te cojo. Así es, sí. Anda, José Mari, cógelo, cógelo, hombre, que se vuelve loco con los celos. Venga, venga, sí. Muy bien. Uy, uy, uy. ¿A qué huele a caquita? ¿Quién se ha hecho cacas, eh? Venga, que te voy a cambiar, claro. Ahí va. Ahora ya, man. Espera, voy. Voy. Ven. ¿Venis conmigo? Sí, ¿verdad? Vamos, ven, ven. Pero, ¿quién se ha cagado? Yo. Yo. ¡Ahí va! Este chico es imbécil. ¡Fuah! ¡Fuah! Con dos hijos, ¿cómo se complica todo, eh? Se lo han llevado. ¿A quién? A tu hijo, que no es tu hijo. Ha venido la madre y ha dicho que se había equivocado del portal, que era el 32 y que disculpáramos si se lo ha llevado. Con el cariño que le habíamos cogido. Pero, mi pequeñín, aquí estoy. ¡Cállate tú, mantecón! Bueno, al menos tendremos más tranquilidad. No llores, que nadie te va a coger. Yo sé. Ven aquí, cariño. Ven aquí conmigo. Ay, mi chico, mi chiquitín. ¿A qué huele a mierda? ¿Quién se ha cagao? Yo. ¡Tú, anda a lavarte cochino, marrano! ¿Será posible? ¡Madre mía! Podrían ya haber llevado al Javier Mayor en vez de al pequeño. Os he contado que una vez adopté a 3.000 niños, eran 3.000 hermanos. Y dije, oye, aquí sigue oliendo a mierda. Sí, voy a abrir la venta. Abre, anda, abre. ¡Oh! 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 ¡Oh!